¿Cuánto te pone el viento? Ya, ya. 53 minutos. 53. ¿Cuánto te pone el viento? 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 Gracias. 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 Respira. Un dos, un dos. Un dos, un dos. Un dos, un dos. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Un dos, un dos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Saludar, hermanito, ya dos un besito. La quiere tirar pero no puede, dice pasión. Si la quiere, lleva a la calle. Gracias. 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 Gracias.